Con herramientas y maquinaria de trabajo, llegaron empleados de la Alcaldía Municipal de Santa Ana a ejecutar reparación y pavimentación de bacheo en dos cuadras de la 6ª Avenida Sur, a alturas del Instituto María Auxiliadora. Aquí tenemos cuatro días de estar aquí. Hemos colocado 48 toneladas de mezcla alfáltica. Estamos cubriendo casi dos cuadras de aquí, lo que estaba más deteriorado. Un problema que surge a raíz de una actividad de reparación de tubería de agua potable que realizó ANDA y que luego se irresponsabilizó de volver a ubicar los aduquines que removieron, dejando la responsabilidad a la comuna. Pero ahora el ambiente ha cambiado, con la reparación de estas dos cuadras a las que se le ha hecho una fuerte inversión. Vamos a sacar desde la 15 hasta la 25, lo que es el recarpeteo en la parte más crítica y bacheo en la parte poco más dañada. De lo que la alcaldía le debe, la ANDA debe, entonces se van a cruzar cuentas con respecto a esto, ahí se va a compensar con las... Ese es el sistema que se va a estar trabajando con respecto a la ANDA hoy, ya que si ustedes han visto por lo menos casi todas las acometidas que ellos ejecutan, no las finalizan, pues las dejan a medias. Llevan cuatro días los 18 empleados de la comuna de haber comenzado con la obra recarpeteando los baches, una actividad de reparación que beneficiará a los comerciantes y transeúntes. Este, el beneficio que le da a los agroservicios como a los clientes aquí cerca es que existe más accesibilidad para que la gente se acerque a los negocios, la calle se ve mejor, las ventas en los negocios suben, entre otras cosas que son importantes para la comunidad también. En mal estado, pues el comercio, pues a ver, pues primeramente Dios, ya la calle, pues ya mejorada, primeramente Dios vamos a vender. Con la reparación de esta vía se verán beneficiados tanto comerciantes como automovilistas, quienes ya no correrán el riesgo de sufrir algún accidente y que ahora transitarán de forma segura. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias. ¡Gracias!